...al señor presidente del Centro de Residentes Uruguayos de Sala. Bueno, a Sergio, en nombre de Sergio, a todos los hermanos y vecinos uruguayos, residentes en Sala, en nombre del señor Intendente Don Osvaldo Raúl Cácero, le hago entrega de un presente del escudo de nuestra ciudad, que da idea también de integración y del trabajo que todos los vecinos y vecinas de Sala que están haciendo para que esta comunidad crezca cada día mejor. Y también aprovecho la oportunidad, en nombre del señor Intendente, saludar y felicitar a la gente de Patria Grande, que ha hecho tantas cosas por nuestros vecinos, que están aquí en Sala que no tenían documentos, así que prontamente vamos a terminar el operativo y es un gran orgullo para nosotros que cada uno tenga sus documentaciones que han sentido. Quiero agradecer en nombre de todos los orientales, esto que significa mucho. Días pasados fue entregado en la muestra plástica al artista Ricardo Bachicha Rodríguez, algo como esto, y dijo que valía mucho más, mucho más que las medallas que le habían otorgado en Europa, porque era de los hermanos argentinos. Y creo que yo me hago eco de esa palabra y digo que esto es algo que nos queda para siempre grabado en el corazón. Muchas gracias Claudia, y nuestro saludo al señor Intendente. En el verano de 1999 fue estrenada en el cine monumental la película Puertas Cerradas. En el 55 se instaló en Buenos Aires. Ser solista era su vida y garumba, mamá yo quiero un novio, la tigra fumando espero, acompañaron el éxito en Argentina. Pocas veces cautivaron tanto como la voz de Nina y pocas historias reales son tan cinematográficas como la suya. En la radio conoce su gran amor. En 1957 se casa y un año después abandona la carrera por pedido de su esposo. Nina volvió a ser María por más de 40 años, sin cantar y casi sin escuchar los viejos discos grabados para Odeón con Graciano Gómez o para Sondor con Donato Gracián. Y aquí la ven ustedes, con el fuego sagrado del artista, en la dura decisión de volver al escenario cantando como hace 40 años. Mucho pasó en media vida, pero está intacta la emoción. Lo sabe Nina y lo sabe su público. Canta la señora Nina Miranda. Soy la perrejanta, la más querida. De aquel compadre que me juró, soy orgullo del barrio entero, tengo una F que es mi ilusión, pues soy criolla, soy mi rompera, quiero a mi hombre de corazón. En un pulmismo y mi estorco del arrabal porté, lo conocí en un sueño, en mi corazón. Sufrí que era malévolo, quise con locura, sufrí por su ventura con santa devoción. Ahora, aunque me faje el burrete a rabanero, ya sabe que lo quiero con toda mi ilusión. Y que soy toda suya, que suyo es mi cariño, que nuestro será el niño, obra del metecor. Por ser derecha, tengo un bocito, a rabanero, de cuenca encina, se juega entero por esta vida, porque la sabe de corazón. Pero si un día llega a engañarme, como hacen otros con sus mujeres, esta percanta que ríe y canta, llora la sangre por su traición. En un pulmismo y todo, del arrabal porté, lo conocí en un sueño, le di mi corazón. Sufrí que era malévolo, quise con locura, sufrí por su ventura con santa devoción. Ahora, aunque me faje el burrete a rabanero, ya sabe que lo quiero con toda mi ilusión. Y que soy toda suya, que suyo es mi cariño, que nuestro será el niño, obra del metecor. ¡Gracias! 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 La verdad, ¿para qué les voy a negar? Estoy re nerviosa. Es la emoción de estar con tantos compatriotas. Me encanta, me encanta estar acá. Gracias a Sergio por haberme invitado. Estoy muy contenta, muy feliz de estar con todos ustedes. Y el público argentino me ha tratado muy bien, con mucho cariño también. Ahora vamos a ser Padre Nuestro, el Fa Maestro. Excelente guitarrista, ¿eh? Los pueden aplaudir, los pueden aplaudir. Padre Nuestro, que estás en los cielos, que todo lo puedes, que todo lo ves. ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio. Más vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió. Padre Nuestro, qué amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer. Padre Nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me has encendido, para qué me has encendido de este modo el corazón? Padre Nuestro, pero yo le perdono su falta y un solo tremo, si vuelves me le haré. Lo mismo lo quiero con todas mis ansias, con todas mis fuerzas, yo soy toda de él. Padre Nuestro, que estás en los cielos, que todo lo puedes, que todo lo ves, ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre Nuestro, qué amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer. Padre Nuestro, si un pecado es el amor.